Sandra Castillo nació en Río Negro y desde la Patagonia, luego de estudiar hotelería en Bariloche y hacer la carrera de sommelier en Buenos Aires, se fue a radicar a Barcelona, en donde representa a los vinos mendocinos, trabajando para la distribuidora Ande Wines, donde se encarga de las ventas, la comunicación y el marketing de las bodegas argentinas que representan en tierras catalanas para distribuir en el resto de Europa y Asia. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Sandra Castillo, soy sommelier de Argentina, nací en la bella provincia de Río Negro, en la Patagonia, estudié hotelería en San Carlos de Bariloche y cuando me recibí me instalé en Buenos Aires, donde hice la carrera de sommelier. En Buenos Aires trabajé en diferentes hoteles, en Sofitel, en Hyatt, que fueron grandes escuelas para mí y me recibí en la cosecha 2006 de sommelier y desde ahí siempre trabajé con el vino, en hoteles, en restaurantes, en bodegas, en distribuidoras. En el 2017 me mudé a Barcelona, tenía varios amigos viviendo aquí y buscando también nuevas oportunidades y continuar mi pasión por el vino en el viejo continente. Me dediqué el primer año a visitar bodegas, a ir a ferias, a conocer productores, a conocer la cultura del vino aquí en Cataluña. Bueno y así fue como en ese primer año de investigación y relacionamiento lo conocí a Xavi Molina, que es el director de Andes Wine y me invitó a formar parte de ese proyecto. Estamos en Barcelona, en el Cerro Montjuic. Atrás se puede ver el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Aquí a mis espaldas está la Plaza España. Este es un lugar súper concurrido, sobre todo en verano. Ahora que estamos en pandemia está todo mucho más tranquilo, pero sigue siendo un lugar elegido por mucha gente para disfrutar de la gastronomía local, del vino, de las tapas. Es bueno, en verano todas las terrazas están llenas de gente disfrutando, así que es un lugar que les recomiendo que visiten. Andes Wine es una importadora y distribuidora de vinos argentinos, con base en Barcelona para el resto de Europa. En Andes Wine yo me encargo de la venta, la comunicación y el marketing de las bodegas argentinas en España. Trabajamos con cinco bodegas de Argentina. Tenemos Marcelo Peleriti Wines, Callejón del Crimen, Causa Estate, Finca Mevi y Casir dos Santos. Con Andes Wine organizamos un evento súper lindo, que es la Feria Anual Andes Wine, donde bueno, hay música, hay arte y todas las bodegas que forman parte de Andes Wine exponen sus vinos a un grupo de winelovers locales que la verdad que cada año tiene más convocatoria. Hay comida típica, rock, las bandas que van pasando hacen que el clima sea hermoso, de fiesta y donde hay Malbec hay alegría, así que es un evento que es muy esperado. ¿Qué es el vino para mí? Bueno, el vino es arte, es cultura, es identidad, es amistad. Mi relación con el vino nace por mi familia, crecí en una familia donde el vino estaba en la mesa como un ingrediente más y bueno, recuerdo a mi abuelo tomando vino en bota y siempre tuve como curiosidad sobre esa diversidad tan linda que tiene el vino, de que cada país tiene sus cepas, sus características de suelos, de altitudes y esa diversidad es la que me atrapa. Por eso me gusta el vino sin importar de donde sea, mientras esté hecho de una manera honesta, respetando esa singularidad y bueno, que sean también respetuosos con el medio ambiente. Me gustan los productores que tienen esa filosofía de respeto por el medio ambiente y por lo que da esa zona en particular. Así que bueno, brindo con ustedes un gusto conocerlos y que me conozcan. Salud. Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. Pasión por el vino, donde terminan los stops. Pasión por el vino. Pasión por el vino. Pasión por el vino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La más votada gana. Estancia Mendoza. Hoy más que nunca estamos con vos. Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras. Desde la alta cocina hacia las exigencias del turismo MICE y los eventos de alta gama. De la gastronomía de bodegas, superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor. Las reuniones de empresas y equipos. Convivimos con nuestro origen. Atravesamos el presente con innovación y lo compartimos. Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo. Quiero caminar por donde sé y abrir nuevos senderos a mi paso. Hay personas que buscan una aventura. Otros se buscan a sí mismos. Bodega Los Hechos. Premiados por la naturaleza. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono. Huella del agua. Green Solutions. Departamento General de Irrigación. Somos el agua que da vida. En Universal Servicios Médicos, la salud es lo primero. Por ello contamos con ambulancias de primer nivel, médicos las 24 horas, enfermería, inyectables, análisis clínicos, electrocardiogramas, radiografías, oxígeno, terapia. Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales. También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas. Universal Servicios Médicos. Tu salud es nuestro compromiso. Teléfono 261-466-7402.